¡Joder, qué picadón! ¡Hostia, cómo corre! ¡What the fuck! Vamos a ver, se me va para allá. Se me mete, se me mete debajo. Vamos. Está picando, está tocando. ¡Vamos! ¡Oh, vaya picadón! ¡Joder, qué picadón! ¡Hostia, cómo corre! ¡What the fuck! ¡Hotel! ¡Madre mía, tío! ¡Wow, cómo tira! Es bueno, ¿eh? No sé qué es, pero es bueno, ¿eh? ¡Hostia, tío! ¡Vaya salvo! ¡Madre mía, qué salvo! ¡Puf! 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 ¿Qué? ¡Madre mía, chaval! ¡Vaya salvo! ¡Puf! ¡Es mutante, tío! ¡Mira el pie! ¡Más grande que mi pie! ¡Acabo de flipar, chaval! ¡Primera tirada! ¡Ya tenemos el primero, tío! ¡Increíble, macho! ¡Increíble! ¡Y qué primero, eh! ¡Y qué primero, amigos! ¡Mira qué salvo, tío! ¡Es mutante! ¡Salvo, perro naco! ¡Mira! ¡Madre mía, tío! ¡Dos palmos, prácticamente! ¡Puf! ¡Hora 37 o casi 40, este! ¡Mira qué salvo, tío! ¡Buah! ¡Qué guay, tío! ¡Empezamos fuerte, eh! ¡Hola, Krakensock! ¡Estamos! ¡De nuevo, a natural! ¡Otra vez en el acantilado! Sí, 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 tranquilo, tranquilo Vamos a rematar este cielo Lo rematamos, recordemos, para rematar hacia arriba Así, hacemos así Cuando haga clic, clic Ya está listo Uy, tendría que haberle cortado primero para desangrarlo Pero bueno, lo puedo hacer ahora Siempre va bien Le pegamos un corte aquí en las agallas Y de esa manera Sale la sangre Perfecto He tragado, eh No os lo iba, ¿no? Pues bienvenidos, amigos, a una nueva jornada Hoy me encuentro en un sitio increíble En el último vídeo que grabé aquí Aquí estoy en la zona de las Islas del Toro Bueno, realmente estoy en la parte de la derecha, según lo mires Justo en las afueras de la zona de la Reserva Integral Porque las Islas del Toro están en una zona donde no se puede hacer pesca a día de hoy Todo es una reserva general, hasta bastante más para allá Yo me encuentro en la zona de la Reserva General Pero donde sí se puede en este momento pescar Haciendo Natural Casting con el equipo ligerito Otra vez me he venido con la Raycast Dart and Spin de 237, 5 a 25 gramos de acción A 2.500, 0.12 y 0.24 Todo Cinetic El trenzado, el 0.12 es el Raybray Y el fluorocarbono Dos metros y medio Porque para pescar en este tipo de terreno Me gusta un bajo un poco más largo Del 0.24, el Mimetic de Cinetic Nada Yo voy a ver si saco otro bicho como este Brutal Sí, señor, vaya comienzo de día Ya, ahora a lo mejor no pesco nada más, ¿no? Pero ya voy contentísimo Joder, qué buen salgo Montaje a la japo Voy a tirarlo aquí abajo Sin plomo Y nada Dos metros y medio bueno debajo Por si roza en el cortante Un poco Que no me toque directamente el trenzado Si puede ser Para esta técnica no es mala idea usar nylon En el carrete, quiero decir Dejamos que vaya cayendo suave Trenando un poquito A veces lo cogen cayendo Lo vamos probando En el terreno A diferentes escalones Ahora el primer salgo Lo he cogido lanzando ahí En ese escalón de ahí Casi en la puntita de ahí Un poco más para acá Voy a seguir examinando este escalón Luego probaré en el siguiente escalón Que ya es más profundo Y luego ya en el fondo prácticamente Si no noto nada O solo pequeñito Pues me desplazo Y sigo buscando Otra cosa que se puede hacer Es pescar a la Quedarse en un punto Engodar E ir engodando y pescando Engodando y pescando En el mismo sitio Con la misma técnica, ¿eh? Pero en el mismo sitio Imaginemos que me hubiera traído engodo hoy Lo puedo poner aquí Y empiezo a engodar aquí abajo Pa, 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 pa Que la corriente no se ve mucho el engodo Que se concentre en una zona Eso es bueno elegir un punto Donde sepamos que Hay como resguardo O zona donde se acumula Y no se lleva la corriente todo Y ahí A traer ahí todo el pescadillo El pescaote Y a pescar Si no hay picada Pues se mueve un poco el mejillonaque Ahí Vamos a levantar del todo Ahí está Vamos a retirarlo En el segundo escalón Ok Están tocando Están toqueteando Están toqueteando Vamos a ver Claro, nos lo ha cogido Medio cayendo Ahora sigue cayendo el mejillón A ver si repite Sigue cayendo Esta vez en el segundo escalón En el de media profundidad Vale, he tocado fondo ahora A ver si repite A ver si va detrás Eh, he notado algo Aquí No No No, parece que no llevo el mejillón Voy a esperar un poco A ver Vamos A lo mejor la morrallita Se ha comido ya parte De los mejillones muy blanditos Se comen todo lo blandito Y dejan solo la parte Un poco más durilla Donde está el anzuelo también Por ahí Pero bueno Aún y así A veces puede venir otro Y comerse eso No sería el primer Ni el último Que saco con nada Casi Me gira Me limpio Vamos 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 Epa Ya me he cambiado de posición Mejillón He probado primero arriba Nada Un toquecillo Pero nada Y ahora He tirado más abajo Y aquí si me han dado un buen toque Pero No ha terminado de concretar Mejillón parece que aún lo llevo A lo mejor ya no llevo carne Pero Porque he notado toques Entonces Se ha llevado seguro Todo lo blando A ver Tengo mejillón Aún clavado Vamos a ver como viene A ver Mira como viene No hay No hay nada Nada prácticamente Queda solo Lo duro Lo que queda enganchado aquí ¿Sabes? Que bueno Que a esto podría algo Picarme A ver si me entiendes Pero bueno Se los dejaremos de en codo Epa No repite Me ha hecho una buena picada Ahora Ahora ¿Vale? Vamos 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 No 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 Me ha cortado Ah no 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 Me ha limpiado Me ha limpiado Me ha limpiado Vaya Por Dios Epa 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 Vamos Vamos Hostia Que es esto Enano Bueno Vaya fiera Bueno No es enano Para ser de esta especie Bien grande Pebelde Mira que pedazo De Fadril Como lo llamamos aquí Brutal Este se ve Que ha cogido el restillo Oye Renalados Y al agua Adiós Están buenos Me la podía haber quedado Pero bueno Vamos a ver Tenemos picada aquí abajo Vamos 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 Como se roza con toda la roca El tío Ole Bueno Si señor Que bueno Si Vámonos Ole Vámonos Segundo del día Segundo Sargo Ahí está Justo en la vertical De aquí Sargo Guapo También Bastante guapo Se va a venir Para la sartén Este también Este hará 25 Sabes que Lo voy a soltar Como viene De la comisura Lo soltaremos Ole Lo voy a ir a soltar Más para allá Para que no me espante Si hay alguno más Por aquí abajo Vámonos Por ahí Vamos a soltarlo Por aquí Yepa Ahí está Una, dos Y adiós Ahí está Adiós guapetón Vamos Segundo Muchas picadas Ya me lo esperaba La verdad Ha sido Una sorpresa Coger ese primero tan grande Se ve que le he pegado encima Con el mejillón El primer tiro además Lo normal es esto Ya llevo dos horas y pico Mucha picada Los pequeños Tal Te virlan el cebo No te enteras Con el mejillón Cebo blando Pasa mucho esto Pero oye Es muy divertido Porque además Te puede venir alguna sorpresa Rollo dorada Rollo sargo mutante Como el de antes O más grande aún Así que Vamos a insistir A ver que pasa En el resto del día Hasta que caiga el sol Vamos a ver Estaba toqueteando Vamos a ver Vamos a ver Yo lo he encontrado Aquí Vamos Vamos a ver Eso es, no parece grande este, me ha dejado sin feo, ¡vamos!, ¡vamos!, ¡mírala!, la doña, a ver si hay algo que no parecía grande, bueno, grande realmente para ser una vaca, miren que vaca, dale, dale, vacote, vacotilli, adiós guapa, a ver, ¡epa!, a ver, a ver, a ver, no, no, ¡ah!, vamos a verla, ¡hostia!, pues vaya, me ha ayudado, volando, vamos, he notado nada, tin, tin, ya está, que guay. Hola Mikey, ¿qué pasa? Bienvenidos de vuelta, vamos a ver si pesca algo, hijo, a ver si pican, por ellos, a por ellos, amigo, tú estás con langostino, ¿verdad? Langostino, uno langostino y el otro mejillón, vamos a ver, empezamos la cuenta desde cero, lo que he sacado no cuenta, vamos, vamos, eso, eso, dale, no, que cabrón, está picando bien, este era interesante, el toque era bueno, epa, parece que aún queda carne, vamos, y wow, me ha limpiado, epa, hay algo, hay algo ahí jugueteando, epa, vamos, 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 no termina de tirar fuerte, no se ha llegado abajo a lo mejor, ah, ha limpiado, venga, bueno, ahí, ahí, algo ha sacado ya, una garopa, una garopa, digo, vaca, guapa, eh, joder, guapa ya está, esta ya es buena, el hombre vaca, ahí lo tenéis, y otra que se va, eh, a ver, noto yo aquí cosas, noto cosas, noto cositas, está la actividad, está la actividad muy parada, se ha parado completamente, curioso, nada, me ha limpiado, vamos a ver, vamos a ver, se me va para allá, se me mete, se me mete debajo, vámonos, ole, 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 mikey, ahora sí, tercero, ahora sí, amigos, ha salido el tercero del día, eh, así de tirado, pegado aquí, se están pegados, si es que pasan pegados, hay que ir buscándolos, ole, ole, qué buen sargo, se te ha metido al agujero, seguro, tranquilo, ansia viva, qué guapo, ole, otro muy buen sargo, que se me iba para abajo, así, de lado, macho, no me ha cortado el trenzado, en la grieta, de milagro, madre mía, guapo, guapo, eh, este sí me lo voy a quedar, es un poco más grande que el anterior, y así hacemos un par, que ya, nos van a venir, perfecto, vámonos, ole, vamos, 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 a ver, vamos, vamos, papito, me está rozando el anzuelo por todo, me ha limpiado, buena picada, he encontrado por ahí, vamos a ver, vamos a ver, llevamos un rato largo que no hay ni tope, me lo ha quitado, tío, joder, con lo que cuesta ahora que piquen, me cago, tu culpa, vai, ay, 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 ha vuelto, eh, menos mal que no lo ha pinchado, si no, no volvería, a ver, frenarle un poquillo, a ver, no, no, sin cerrar, solo frenarle, coge el hilo, a ver si notas como te, te quiere pedir más. Están picando aquí a Mikey, que ha metido un langostino entero, a Natura, le ha dicho, a tomar por culo, nos tenemos que ir ya mismo, y ha dicho, pues, le perdió al río, y mira, le han pegado una picada, no pasa que no se acordaba el señor, que lo tenía entero, y ha pegado el tirón, y digo, no, hombre, déjáselo, rat, no, bullshit, me están picando también aquí, déjalo, déjalo, que a lo mejor se ha arrepentido, lo ha escupido y luego vuelve, no puede ser, pues se lo ha llevado, te ha pedido ir un par de veces, no, pero que digo, ah, que lo has cosido, bueno, aguantará, más o menos, depende, eh, si era un buen pez, a lo mejor ya no tienen nada, muy posible. Vamos, 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 dámelo, 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 ya me lo has quitado, me vas a decir, qué barbaridad, nos tenemos que ir, que hay que salir del cantilete, epa, 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 no, me lo creo, tío, lo he fallado, ay, bueno, ya me había quedado sin cierre igual, nada, 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 nos tenemos que ir, que si no, con lo que tardan en picar, no me puedo quedar más, joder, ahí podéis ver, dos buenos sargos, este es mutante, primera picada, del día literal, aquí con el debajo del listo, te estoy hablando, hola, Mikey, primera picada literal del día, primer lance, boom, sargo, taco mutante, luego me ha costado horrores, cinco horas, casi seis de pesca, tres sargos, dos vacas, un peje verde, oh, Adri, como lo llamamos aquí, ese ha sido mi resultado, este hombre ha venido a hacerme compañía, grata compañía, ese Mikey ahí, que siempre se agradece, aunque el pobre, pues, un picadona aquí abajo, ahora lo último, al langostino entero, y dos vacas, y luego, qué fallo, qué fallo a ver, ha sido muy automático, exactamente, ha sido en plan, tic-tac, te voy a dejar enlazado por aquí arriba, el último día que pesqué aquí, donde saqué buenos sargotes, ese día viene el leaje brutal, me pilló una ola que casi me lleva, y está grabado, terrible, donde podrás ver la diferencia, de un día para otro, con una semana de diferencia, que he grabado esto, con el mar también, muy distinto, con este precioso atardecer, ya casi anochecer, que aún no tenemos que ir por ahí, madre mía, se nos va a hacer, camino de cabras, menos mal que no es muy, muy largo, aunque hay un trecho, eche like, suscríbete, Mike, nos vemos, y espero que la próxima, pues pesquemos más, ha sido divertido, ha sido entretenido, nos vemos prontito, chao.